El mercado del renting acelera su crecimiento en agosto. Las matriculaciones de coches realizadas por las compañías de renting en España han contabilizado poco más de 16.000 unidades, un volumen de vehículos registrados que, comparado con el obtenido en el mismo periodo de tiempo del año anterior, se traduce en una subida del 27,65%. En lo relativo a las cifras de ventas acumuladas siguen presentando un dato negativo. Entre los meses de enero y agosto, las matriculaciones de coches nuevos realizadas por las empresas de renting han acumulado 162.000 unidades, un 7,87% menos que en 2021. El peso del renting en el total de las ventas de coches en España se sitúa en dicho periodo de tiempo en el 26,06%. El segmento de vehículos que más representación tiene en renting sigue siendo el de derivados, furgonetas y pick-ups, donde el sector alcanza el 34,54% del mercado. Durante agosto el renting ha superado el 49,26% de las operaciones en el canal de empresa.